El Ministerio de Salud Pública abrió la convocatoria para la contratación de 64 profesionales de la salud con el objetivo de promover la salud mental, así como prevenir y atender los trastornos en las comunidades. Otro de los objetivos es reducir la demanda dentro del fenómeno socioeconómico de las drogas. Dentro de los puestos que se buscan están 16 psiquiatras, 9 psicólogos, 28 terapistas ocupacionales y 13 trabajadores sociales. Estos números se distribuyen en las distintas zonas del país, de acuerdo a los requerimientos de cada una. Para aplicar a la vacante se deberá ingresar al portal Encuentra Empleo del Ministerio de Trabajo, escriba usuario y contraseña. Posterior, hacer clic en ofertas laborales ocasionales. Les saldrán todas las ofertas que se encuentren en el portal dentro del país. Para algunos de los puestos se pueden postular hasta el 24 de mayo y para otros hasta el 25. Los salarios van desde 1.000 a 3.000 dólares. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.